A ver, espérate, espérate que me estoy rayando ahora mismo Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial Yo hoy estoy súper contento, pero a la misma vez estoy como que ¿Pero qué está pasando aquí? Biggie nos va a follar la mente Porque han sacado dos cosas aquí que he dicho Pero, 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 ¿esto qué está pasando aquí hermano? ¿Pero qué es lo que tú estás diciendo? ¿Por qué sacáis tantas cosas? Me los imagino en plan, ¿por qué puedo, hombre? Al final los vecinos van a bajar y me van a pegar un tortazo así En toda la cabeza, en todo el pecho Bueno, básicamente lo que voy a hacer en este vídeo es porque no lo quiero alargar mucho Ya que tengo otro vídeo preparado que creo que os va a gustar un montón Lo que pasa es que estoy trabajando en él Quiero, bueno, ver lo que han sacado ahora, ¿no? Han sacado algo como un teaser de 30 segundos o algo así que se llama logo animation No tengo ni mi pajo, es que no sé, me está la cabeza explotando Estoy teniendo un cortocircuito en mi cabeza ahora mismo Y luego también han sacado una canción, creo que es una canción, la de Come Back Home No sé si es una canción, no sé lo que es, supongo que sí, porque se han sacado un vídeo musical No lo sé Voy a reaccionar, voy a reaccionar, vamos a comentarlo por encima Y al final, como siempre, vamos a opinar sobre lo que hemos visto básicamente Y tengo aquí el logo animation Lo vamos a preparar ya para ver porque me estoy muriendo de ganas Todo tiene, todo apunta a que esto... Teorías a saco Vamos a ver qué tal Ya sabéis cómo funciona, la de tres le damos Una, dos, tres See you there ¿Es como una puerta que se abre? ¿No? BTS ART ¿Lo has dicho? ¿We own the same? BTS Lo, lo, espérate porque creo que he leído algo de esto en Twitter Dios, o sea, lo he leído sin querer porque no sabía lo que era Pero creo que era algo relacionado con que BTS y ARMY son uno O que a BTS ya no le hace falta llevar un chaleco porque ahora lleva Lleva a ARMY, está ARMY, no lo sé Algo de... Dios, qué guapo Es que no estoy seguro si ha dicho we own Básicamente, o sea Hostia, me está follando la cabeza ahora mismo O sea, estoy teniendo un cortocircuito Y bastante importante, eh Creo que se trata de lo que he dicho anteriormente De lo que he leído por Twitter, básicamente Vale, hemos visto eso Me ha dejado con la cabeza, eh Me he estropeado Me he roto, me he roto la cabeza Estoy ahora mismo en un estado de skok Y ahora lo que vamos a ver va a ser el Come back home Come back home de BTS Creo que es una canción, creo, deduzco Vamos a ver qué tal A la de tres Una, dos, tres Come back home Vale, creo que todos sabemos lo que significa ¿Esto qué es? A ver, espérate Espérate que me estoy rayando ahora mismo ¿Pero qué es esto, tío? O sea Tengo los pelos de punta Está tremendísima la canción Tremendísima Pero no sé O sea, es un video musical Vale, más o menos Dios, qué guapa, tío Qué tremenda La canción, la canción O sea, está tremenda Voy a ver lo que es Más o menos Por el video Te da a entender una cosa Pero lo que voy a hacer después Va a ser escuchar la canción Con los subtítulos en inglés O en español Que no creo que esté todavía Pero bueno, en inglés seguro que está Y esa mujer Voy a escucharla Con la letra Para entenderlo un poco más O sea, el pobre chaval Se está volviendo loco Es más o menos La presión O sea, el chaval pues Está bajo mucha presión Más o menos Es lo que estoy entendiendo ahora Pero luego cuando vea La letra pues Está tremendísima, tío Es que aparecen muchas O sea, es que No sé por qué Pero es como Al menos para mí Es como algo muy diferente Y encima No lo ha subido la No lo ha subido Big Hit Lo ha subido CJ Music Official Que no sé quién No sé de quién es Quién es esa empresa Hay quién es esa compañía No sé lo que es realmente Come back home Vale No lo he dicho bien Esto es BTS Come back home Vale El chico ese que aparece Es otro Es que por delante De la carcasa Aparece a Seok O algo No Seotaj No sé lo que ponía Pero aparecía como un nombre Y a lo mejor ese nombre es él Come back home Me estoy quedando un poco tonto O sea, me estoy quedando un poco loco Lo que voy a hacer ahora mismo Va a ser Mirar la canción Pero con las letras O sea Y ahora cuando me la Acabe de terminar Lo comentamos un poco por encima Vale, vale, vale No sé por qué Pero esta canción Me levanta los pelos de punta Más o menos La he escuchado una vez Esta es la segunda vez Que la escucho ya con subtítulos Y más o menos Sé por dónde van los tiros La voy a tener que escuchar Bastante más Para Bueno, pues para entenderla Un poco más I will complete myself Es Es Más o menos lo entiendo Por favor Si alguno de vosotros ya Más o menos Mejor o mejor que yo Ya lo sabéis Y sabéis a lo que se refiere la canción Pues lo dejáis ahí en la 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 caja de comentarios Me pica la espalda Y podemos debatir sobre ello Más o menos Yo ya sé de lo que habla Pero Pero voy a escucharla Un par de veces más Para cuando este vídeo Este subido Poder debatir con vosotros En los comentarios Acerca de esto Así que Joder Que pasada O sea Es que estos chicos De verdad Nada chicos Espero que os haya gustado Familia Un besazo Nos vemos en el siguiente vídeo Si te ha gustado Un like se agradece Si te suscribes al canal Y es nuevo Y estás viendo uno de mis vídeos Por primera vez Yo soy Sisi V Encantado de conocerte Estoy preparando un vídeo Que creo que no lo ha hecho nadie Creo que no lo ha hecho nadie Y si lo ha hecho Bueno pues tendré que partir En las piernas O sea por favor No no en serio Creo que no lo ha hecho nadie Creo que podría quedar Bastante divertido Es un vídeo que bueno Creo que es bastante difícil de hacer Ya que Bueno no voy a dar más fiestas No voy a dar más fiestas Nos vemos En el siguiente vídeo ¿Es Kamsaramida O Kamsamida Kamsamida Anion Es que muchos de vosotros Me han dicho No es Kamsaramida Es Kamsamida No lo sé Kamsamida Anion Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!